Bienvenidos amigos y amigas en el video del día de hoy 3 excelentes noticias de Playstation con un documental de The Last of Us se confirma un juegazo gratis que estará llegando a Play 5 y más noticias no olviden regalarnos su poderoso la de suscribirse si quieren apoyar al canal vamos a comenzar y comenzamos rápido con las noticias del día de hoy resulta que hace apenas algunos minutos Nafty Dog acaba de confirmar de manera oficial que va a haber un documental sobre el desarrollo del videojuego The Last of Us 2 que de hecho comenzó por allá del 2016 así es vamos a poder ver a detalle como se creó el videojuego y lógicamente también las mejoras que van a llegar con lo que es la versión de Playstation 5 que veremos la siguiente semana ¿Qué día se va a lanzar? Se supone que se va a lanzar junto justamente con lo que sería la versión remaster de The Last of Us 2 es decir que debería estar disponible el 19 de enero lo van a poder ver directamente en Youtube totalmente gratis además amigos también hace apenas algunos minutos se acaba de confirmar que el videojuego Smite 2 va a estar llegando totalmente gratis es decir como formato free to play a lo que es Playstation 5, Xbox y PC de momento no se menciona una versión de Playstation 4 y esto se podría explicar por qué este videojuego está hecho en el motor Unreal Engine 5 y ustedes se preguntarán de qué trata este videojuego pues es en esencia un MOBA es decir un juego de acción rol con vista en tercera persona y que es de combate 5 contra 5 así es gráficamente no sorprende aunque siendo el motor Unreal Engine 5 podemos esperar efectos y partículas realmente espectaculares y además pues lógicamente va a haber muchos micropagos en eso se basan estos videojuegos free to play pero sin duda van a ofrecer muchas horas de diversión mucho contenido totalmente gratis yo lo personal no soy tan fan de este tipo de videojuegos pero la comunidad que tiene es enorme es muy leal y sin duda pues siendo free to play lo voy a probar porque pues creo yo que puede brindarme varias horas de diversión y además amigos también comentarles que ya está disponible me parece que desde ayer o antier lo que es la demo del videojuego príncipe de Persia la corona perdida así es es este videojuego que ustedes están viendo aquí les muestro cómo encontrar la demo en Playstation 5 también está disponible en Playstation 4 y es en esencia un videojuego de acción pues con vista digamos en dos dimensiones y de plataformas gráficamente este sí como que sorprende por momentos tiene jefes enormes está lleno de acción lo que son las partículas también se ve interesante y bueno este videojuego a pesar de que es de Ubisoft tiene una calificación realmente alta desde el lanzamiento tiene pocos bugs según se está sabiendo y por ahí el Metacritic es decir la calificación digamos general era por ahí de 85 la última vez que la revisé es decir a este videojuego le está yendo muy bien en la crítica lo puedes probar totalmente gratis para si te animas pues a comprarlo ahí va a estar y obviamente no hay como cerciorarse si vale la pena o no antes de gastar por el juego completo recuerden que pueden compartir este video con sus amigos quizás alguien que le interese el tema de los videojuegos particularmente de Playstation eso nos ayuda mucho a seguir creciendo y a traerles el mejor contenido todos los días de las noticias de los videojuegos y en particular de Playstation se los agradeceremos infinitamente tenemos saludos pendientes para Sergio Jiménez desde Colombia un suscriptor que tiene ya apoyándonos bastante también por ahí Daryson Rosales y por ahí debo tener algún otro saludo que se me está pasando así ya me acordé Juan Gélis que también por aquí nos está apoyando siempre en los videos un gran abrazo para todos para todos todos los suscriptores miembros del canal para todos créanme se valora mucho también pues su apoyo al contenido al video todo el cariño que nos dejan también en los comentarios todo amigos les mando un gran abrazo a todos nos vemos en el siguiente video bye